Hola, mi nombre es Melanie y hoy hablaremos sobre una investigación científica relacionada con la disposición final de los residuos sólidos municipales. Esta investigación lleva como título una evaluación de las alternativas de disposición final para residuos sólidos municipales a lo largo del ciclo de vida. Evaluación, un caso de estudio en Colombia. Esta exposición se dividirá en cinco partes. En la primera hablaremos sobre la gestión de residuos sólidos y la normatividad en Colombia. Como se sabe, los rellenos sanitarios aún siguen siendo una tecnología comúnmente usada en diferentes países en desarrollo. A pesar que tienen diferentes impactos negativos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, no se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tampoco mejorar la sostenibilidad operativa de los rellenos. Es por esto que a través de la investigación científica se van a evaluar los diferentes tipos de disposición final o escenarios en los cuales se pueden utilizar como una alternativa sostenible para que esos residuos sólidos urbanos puedan gestionarse de una diferente manera. Por ejemplo, se van a evaluar cuatro tipos de tratamientos o cuatro tipos de rellenos sanitarios. En este caso, los rellenos abiertos y también los rellenos convencionales con diferentes opciones de gestión de gases. Como les dije, esta opción mejora los estándares de tratamiento, ya sea en los lixiviados y en el biogás. Tanto en un diseño nuevo y más adaptable y la construcción de los mismos. Como segundo punto, hablaremos sobre los impactos ambientales y la evaluación a través del análisis del ciclo de vida. En este caso, hay cuatro impactos identificados. El primero es el PSG, que es el potencial de calentamiento global, la cual es una medida que se utiliza generalmente para la cuantificación de emisiones de gases. En este caso, se refiere a que la capacidad de un gas se retiene en función del calor que la atmósfera emana, en comparación del CO2, que se utiliza como un gas de referencia. El segundo es la formación de ozono troposférico, que es el FOT, que se refiere al proceso mediante el cual el ozono se forma en la tropósfera, principalmente en la capa más baja de la atmósfera. El tercer impacto ambiental es la acidificación, que se produce al incrementarse las ideas en el suelo, en el agua o la atmósfera, debido a la liberación de diferentes sustancias ácidas. El principal impacto es la alteración del pH hacia el suelo, el agua. El cuarto es la eutrofización acuática, que se da generalmente por un exceso de nutrientes, ya sea nitrógeno o fósforo. Principalmente el efecto que va a tener es la estimulación del crecimiento excesivo de algas y de plantas acuáticas, lo cual se va a proliferar de manera muy rápida, afectando a los seres vivos, ya sea a las especies que viven dentro de ese ambiente, de ese río, de ese lago. También se dice que el potencial de calentamiento global es el principal impacto causado por los rellenos y se reduce con captura y uso de biogás. Quiere decir que existen diferentes formas de que éstas puedan ser aprovechadas de manera sostenible y no afecte tanto al medio ambiente. Esos rellenos contienen un biogás, compuestos principalmente por el COP, compuestos volátiles, que afectan la formación del ozonotroposférico. El amoníaco y los nitratos del biogás no tratados acidifican el suelo y el agua, que es un impacto muy evidente, por ejemplo, en suelos ácidos, en suelos salinos. El tercer punto es el manejo de biogás y lixiviados en rellenos sanitarios. La circulación de los lixiviados acelera la degradación y producción de gas. ¿Qué quiere decir con esta recirculación de lixiviados? Básicamente que en un relleno sanitario se introducen diferentes líquidos generados por, ya sea por la descomposición de los residuos sólidos, lo cual va a favorecer muy altamente en la actividad bacteriana anaeróbica, de tal manera que se va a producir el biogás. Asimismo, esta recirculación va a hacer que se acelere la degradación de la materia orgánica, lo cual va a producir en mayor cantidad el biogás. El biogás se puede capturar, ventear, quemar, así como generar energía eléctrica térmica. Aproximadamente 19.377 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos se producen en Colombia. Y de estos, desde el 0 hasta un 75% se puede capturar, lo cual va a reducir significativamente el potencial de calentamiento global asociado a los residuos sólidos. El cuarto es el aprovechamiento energético del biogás y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, la utilización de energía a partir de los residuos es una estrategia bastante favorable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente va a reemplazar a los combustibles fósiles. Se puede decir que el biogás es una fuente energética renovable y también que tiene bajo costo en carbono. Y sobre aprovechamiento va a diversificar diferentes técnicas para el aprovechamiento ya sea de energía a través de residuos sólidos municipales y se va a reemplazar a los combustibles fósiles que se extraen de una manera más conflictiva para el medio ambiente. Tanto la captura como su uso contribuye al acceso a energía asequible y limpia según el objetivo 7 de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente se puede decir que esta va a reemplazar, a través de ella se va a utilizar diferentes tipos de materia orgánica, ya sea de los alimentos, de los desechos agrícolas o los depuradoras. Entre otras consideraciones se puede decir que la matriz energética dependiente de fósiles obtiene mayores beneficios con el aprovechamiento del biogás. El aprovechamiento energético del biogás no sólo va a evitar la liberación del metano, sino que también va a permitir el control y la reducción de otro tipo de contaminantes, porque obviamente éstas se pueden controlar mucho más que la producción de gases o energía mediante el uso de fósiles. Lo cual lógicamente va a mitigar el cambio climático y a su vez reducir los diferentes impactos ambientales a través de la producción y el uso de energía a partir del biogás. Y eso sería todo. Muchas gracias.